Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más Hele en esa mir de seros como hambres